Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad Fútbol, el programa de Canal Capital, donde les vamos a hablar de muchos aspectos relacionados con el fútbol de nuestra ciudad. Nos interesan sus historias como jugadores, aficionados, espectadores, organizadores, es decir, todas aquellas historias que envuelven este mundo que nosotros llamamos fútbol. Así que más adelante les voy a decir cómo se comunican con nosotros para que participen en nuestro programa. ¡Gracias!